Y allí lo que vamos a hacer es un proyecto de... un poco es una reinserción laboral. Es coger y... en principio va a ir una eco huerta, vamos a hacer plantar y las cosechas que se saquen, pues la gente que esté trabajando, pues se venderá a una cooperativa que el precio es lo de menos. En este caso no estamos de cara a sacar un negocio, sino... El hecho es de que la cooperativa compre el producto y lo que se saque se reparte entre la gente que lo ha hecho, que sea como una ayuda al poco dinero que puedan ganar. O sea, y además que fomenta el trabajo, ¿verdad? Lo que pasa es que lo... Hay una reinserción también, es poquito para ir... Sí, porque en combinación con la cooperativa, estamos hablando con una de Motril, en combinación con esa cooperativa, que pueda haber un compromiso de que la gente que está trabajando, al menos, pues una o dos personas en las que he trabajado, yo creo que serán de cuatro o cinco nomás, pero al menos que una o dos personas puedan luego ser contratadas en campañas. O sea, que al menos sea un puente de cosecha. Aquí me saco algo, me mantengo durante tres o cuatro meses que duró una cosecha y luego puede ser contratado por alguna cooperativa para trabajar en una campaña de cintura, de espada o de dos ajos, que pueda servir para esto. Y aparte, pues como la finca es un hombre, es grande, no sé si es muy grande o no, pero para mí es grande, pues queremos también poner... Para lo que sea de Colombia, seguro que lo que sea de Colombia. Pero queremos poner, pues, una serie de animales, pues nada, pues para que los niños vayan, se conciencien con el medio ambiente, haremos que planten cosas los sábados, lo que debemos dedicar a los niños, y que planten cada uno su mata y que cada sábado la cuiden. Dentro de gente que está trabajando la cuidará. Pero lo bueno es que vean los niños lo que va creciendo y que luego lo que se recoja de esa mata se lo lleven ellos. Entonces, es un poco concienciar del medio ambiente, de los animales, porque si las gallinas ponen huevos, que lo vean, que ellos mismos que lo cuiden, que echen de comer, un poco así, tal como vamos enfocados a los adolescentes, para mujeres y niños, y sobre todo los niños lo que...